La crisis sanitaria tiene efectos fuertes y contundentes en la demanda interna, los niveles de producción y el empleo, así como niveles de ingresos de la población, afirma el economista Huelvien Romero. Nos puede llevar a un círculo vicioso de reducción de la demanda, reducción del empleo, reducción de la demanda, reducción del empleo. Entonces, sí no se toman medidas anticíclicas, o sea, medidas que logren estimular la demanda de tal forma de que se rompa ese ciclo vicioso. Y eso implica que se deben tomar políticas públicas que estimulen la demanda. Hay diversos mecanismos para estimular la demanda. El primero de ellos que se me viene a la mente es el tema de los salarios. O sea, el salario bajo implica pocos compradores. Si se suben los salarios, por ejemplo, el ajuste del año pasado fue inferior a la tasa de inflación, es decir, los trabajadores perdieron capacidad real de compra. Esa es una forma de estimular la demanda. La otra forma es el gasto público. Obviamente, las políticas convencionales normalmente nos alejan o nos dicen de que no debemos de usar el gasto público para estimular la demanda por mil razones que son más ideológicas que económicas. Y eso no me lo cree a mí, sino créalo a los que saben del tema. Diversos economistas ganadores del premio Nobel han planteado que los planteamientos que tienen las medidas convencionales contra el gasto público son más ideológicos que económicos. Y entonces, de hecho, ahorita hay un debate entre el asesor del presidente Trump y Joseph Stiglitz, uno de los ganadores de Nobel en economía, hay un debate fuerte de cómo salir de la crisis. Pero los dos coinciden en que el gasto público es central. Si el gasto público no se aumenta, difícilmente vamos a poder salir del ciclo de caída de la producción en la que está el mundo. Ya no es solamente Nicaragua, sino el mundo. Noticias 12, Darlene Tellez.